¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Señores, continuamos la sección, entrena como un IFB Pro. En este caso, hoy toca hombro y encima toca hombro completo. ¿Qué quiere decir esto? Tocaremos todas las cabezas del hombro. ¡Jabalís! El entrenamiento lo llevo haciendo prácticamente todo el volumen. Me flipa, me parece muy, muy bueno. Y encima, lo he, podemos decir, lo he adaptado a entrenar solo. Como ya sabéis, bueno, entreno aquí en el final soy de Corbacho y estoy solo. Así que he adaptado lo que son los ejercicios para poder darle una caña tremendísima entrenando solo. ¿Qué van a hacer hoy? Como siempre, primer ejercicio, press militar. ¿Por qué me mola tanto el press militar? Bueno, lo primero de todo, porque tiras fuerza, tiras muchos kilos. Pues, bueno, pues ese básico siempre me flipa en los entrenamientos. Y lo segundo, me parece un ejercicio que te da mucha, mucha, mucha coordinación motora. Entonces, indirectamente, te permite trabajar mucho mejor en los diferentes ejercicios que, bueno, los vas a hacer después, ¿no? Lo primero de todo, aquí, ¿qué suelo hacer? No tengo una rutina fija como tal. ¿Por qué? Porque como es dentro de fuerza, podemos llamar, lo que hago son progresiones. Dependiendo del momento en el que estoy, hago diferentes progresiones. ¿Para qué? Para proyectar un RM y en el momento tirarlo o al menos intentarlo. Entonces, señores, hoy toca, primer ejercicio, press militar, como siempre. Hoy toca 100 kilos por 4 series por 6 repeticiones. ¿Ya más calentado? Solo me queda ponerme. Estas dos cositas que, en realidad, son rodilleras, pero no tengo coderas. Igualmente, me vienen bastante bien en los codos, aunque sean rodilleras. Y, ¿jabéis, por qué? Porque, justamente, estamos tirando muy pesado mucho tiempo. Estamos dándole bastante caña al militar. Y estoy en un momento, ahora mismo, que no me quiero joder. Estoy en un momento, ahora mismo, que no me quiero lesionar por lo que sea. Entonces, los coderas, pues, al fin y al cabo, te dan esa estabilidad en la circulación. Esa estabilidad en lo que es toda la parte del codo, obviamente. Y, encima, pues, te caigan un poquito lo que es la musculatura. Te sujetan bien. Así que son todas ventajas. ¿Sabéis? Primer ejercicio, press militar. Vamos a poner ello. ¡Suscríbete al canal! Para acabar el segundo ejercicio de la rutina de hombros, como os he dicho al principio, bueno, pues, como mantenernos solo en el gimnasio, siempre intento adaptar los ejercicios para una intensidad tremendísima. Al estar solo, pues, me es muy complicado hacer drops, descendentes, quitando discos. ¿Por qué? Pero cuando sales del banco, lo quitas tú, estás cansado, tardas muchísimo. Entonces, lo que he conseguido, o lo que intento conseguir, es realizar ciertos ejercicios para que me den una intensidad tremenda y poder estar cerca del fallo sin necesidad de que alguien me ayude. En este caso, este ejercicio lo saqué de Honey Rumble. Bueno, supongo lo conoceréis, ¿vale? Uno de los mejores entrenadores del mundo, por no decir el mejor. He entrado desde Phil Heath, tiene muy buen día, de Jake Cutler, o sea, imaginaos el nivel. Y lo que me gusta mucho, ¿por qué? Porque mantienes la tensión constante. Bueno, pues, voy a hacer una demostración con cuatro kilitos, porque si no, no puedo hablar. El asunto es, aguantamos aquí, ¿vale? Y tiramos. Cinco, cinco, después cuatro, después tres, pero siempre manteniendo aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué mola tanto esto? Porque en realidad, tú puedes hacer la intensidad que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar por cinco, puedo hacer cinco, o puedo empezar por diez. Imaginaos por diez. Hacer diez, subirla. Hacer diez, subirla. Nueve, nueve, ocho, ocho, siete, siete. Entonces, después de eso, además, cuando haces, por ejemplo, llegas al final de toda la pirámide, una, una, y aquí al fallo, a morir. Entonces, me gusta muchísimo el asunto de, lo que os he comentado, no necesitar a nadie para poder estar cerca del fallo. Me parece brutal, tensión constante, estás muriendo aquí arriba. Es una puta locura. Así que, cuatro, seis, debo decir, de ejercicio piramidal de laterales. Me mola ese nombre. Así que, vamos a darle. Tiramos la de los dos y cogemos un poquito más. Ocho kilitos, que no está nada mal. Tres, ejercicio número tres. Volvemos a lo que es, bueno, press militar, vamos a llamar press trasnuka. Es decir, cadera anterior de lo que, bueno, pues lo que es el hombro, ¿vale? Como os he dicho, vamos a trabajar las tres cabezas, vamos a trabajar la anterior ahora otra vez. En este caso, yo sé que los trasnuka no tienen mucha fama. Tienen fama de ser muy lesivos, de ser muy agresivos con la articulación, ser muy lesivos con el cuerpo. Y, bueno, pues puede ser real, ya que la posición es bastante, por eso, agresiva para el cuerpo. ¿Qué ocurre? En mi opinión, si tu fisiología, si tu movilidad te lo permite, me parece brutal. O sea, el press militar trasnuka me parece brutal para activación de lo que es la cabeza anterior. Como os digo, ¿vale, jabalís? Si puedes hacerlo, increíble. Si tenéis cualquier molestia, hacerlo por delante de lo que es la cabeza, con mucha calma. Y es prácticamente lo mismo. Pero en mi opinión, trasnuka me parece espectacular. Vamos a hacer cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Pesaditas. ¡Pah! 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 Una cosita que me había olvidado comentar antes. Es el motivo de la Multipower, ¿vale? Como os he dicho, este gricio, la realidad es que mete muchísimo estrés en lo que es la articulación. Y, joder, hay que llevar un cuidado. Entonces, ¿por qué lo hago multipower? Al ser un rango, o sea, un recorrido fijo Pues tienes como más seguridad Por ejemplo, si tú haces un peso aquí atrás Pues si te estabilizas Se te puede ir a tomar por culo y el hombro Entonces, en hacerlo multipower Uno, focalizas muchísimo Dos, sabes que el recorrido va a ser el mismo siempre Porque no puedes mover a multipower Y tres, estás mucho más seguro en el movimiento Y, joder, te permite estar más confiado en el ejercicio Y hacerlo mucho mejor en definitiva Así que, cabales Ya estamos viendo muy pesados Pero aún nos quedan dos cilindros Ahora, ¿sabéis? Cuarto ejercicio Volvemos a la cabeza lateral del hombro En este caso, volvemos a lo que he comentado Hace nada, al principio del entrenamiento, ¿vale? Al entrenar solo, me gusta meter Algunos métodos de entrenamiento Para poder meter la intensidad a muerte Sin la necesidad de tener a otra persona Ayudándome, haciendo que falle Es decir, estar cerca del fallo por mí mismo En este caso, vamos a hacer laterales Las típicas todavía, sentados para no balancear Y tenemos que controlar el movimiento y demás Pero con tres drop sets Entraremos por la bancada de 20 Pasaremos a la de 10 y después la de 8 Con la de 20, 15 repeticiones Con la de 10, otras 15 Y con las 8, a morir al fallo Así, cinco series Entonces serían cinco veces Lo que he comentado, ¿vale? Que después me lo preguntáis en los comentarios Y me gustaría aclararlo, ¿vale? Las drop sets no significa Una serie son... O sea, me refiero La serie de drop sets lo que significa es Hacer un ejercicio Y con tres bajadas de peso Es decir, 20, 10 y 8 Eso es una serie Así, cinco veces Vamos, vamos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!